¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Octavo programa del podcast de Diagonal Alaro. Nos volvemos a reunir, nos volvemos a juntar para charlar, para debatir en el búnker de Diagonal, como siempre, de básquet. No sé si es bueno lo que hacemos, si es el básquet que consumimos todas las semanas y el que tanto le gusta al señor Francisco Mecina como nos ha dejado claro en cada programa. Messi, bienvenido. A mí me gusta la naranja al aire, que juegue cualquiera, cualquiera, la verdad que es lo mismo. Ahora arranca la Liga Argentina, torneo federal, arranca todo lo lindo, entonces sí, es un poquito más atractivo. ¿Cómo le va, Gabriel Omar? Gracias, gracias por el halago. No es asomar mi segundo nombre. Esto viene arrastrándose de varios tiempos atrás fuera de cámara y por eso le contamos también que el otro integrante de la mesa es el señor Mario Lautaro Martín Lino. Algo que nos ha hecho retrasar muchísimo el inicio de esta grabación. Mario Lautaro Martín, bienvenido. Muchas gracias. Te descoloquiste, te descoloquiste completamente. Creo que nunca en mi vida me dijeron todos mis nombres completos, pero muy contento de estar acá nuevamente. Alejandro Maiky, el cerebro del equipo, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Bien, todo. Complicado el inicio. Todo difícil, la gente no lo sabe. No tiene por qué saberlo, nos dirían los profesores de la facultad, ni hablar nuestro director de piso que está atrás de cámara insultándonos en su idioma. Pero bueno, a nosotros nos gusta contarles a ustedes también qué es lo que tanto hacemos acá y por qué ya hace ocho programas, dos meses, que estamos llevándoles a todos ustedes el podcast de Diagonal. Y para este octavo programa, como verán a mi izquierda, si están viéndonos, si nos están escuchando les cuento que está a mi izquierda, la señorita Marina Subillaga, integrante del plantel femenino del Club Platense, también integrante de la preselección femenina de la selección de La Plata, que se prepara para el zonal. Marina, bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Qué bueno que no dije mi segundo nombre. ¿Te pensás? Ya vamos a pedirle a alguien del platense que fije el fichaje a ver cómo es el segundo nombre de Marina. Ya lo sabe, ya lo sabe. Gracias, en serio por estar. Y bueno, lógicamente la presencia de ella no es para hablar del Mundial que tan lejos quedó, Messi, del torneo federal, del provincial de la Liga Argentina, y sí del torneo femenino de mayores que ya ha llegado a su final en la fase regular. Este domingo pasado ha completado su trama completa, los ocho fechas en este torneo récord de la Asociación Platense de Básquetbol, y tendremos ahora el inicio de los play-offs que tendrán, no sé si por primera vez, pero ocho equipos compitiendo para ver quién es el segundo campeón del año. Exactamente, y la verdad que se volvió un poquitito más competitivo, mucho más parejo por la inclusión de dos equipos nuevos, que la verdad que gratifica y mucho la presencia de ambos, sobre todo Gimnasia, que es una institución icónica en nuestra asociación, que ya tuvo báquet femenino hace un montón de tiempo y que era la cuenta pendiente más en toda esta época, también se unió Reconquista, que también... Reconquista que fue campeón en el año 88, por ejemplo, de cuento, para que no hable tan bien solamente de Gimnasia. Mirá, qué dato que acababa. No era la Barrince Maldonado, si no me equivoco, fallecido hace poco tiempo. Es verdad, sí, la señora Claudia Chávez también, hoy integrante de la subcomisión de minibásquetbol de la ciudad, gente que ha pasado por Reconquista también, me decía. Exactamente, y la verdad que un torneo muy parejo, muy bueno que pueda haber ocho equipos en post-temporada, eso marca un claro crecimiento de la rama femenina en el básquetbol, también las inferiores están por llegar también a su final de temporada, así que la verdad que es muy gratificante y muy bueno. Marina, para ustedes, haber vivido el cambio de torneo de lo que fue la apertura y clausura, dos equipos más, una fecha más para jugar, porque, no, son dos fechas más para jugar también, así es, no eran ocho, eran siete antes. Entonces, ¿cómo fue para ustedes este proceso de un torneo que termina siendo corto, porque fue solamente la fase de ahí, ahí está, la menor cantidad de partidos, pero con el desafío mayor de jugar cuartos de final de playoff? Nada, verdaderamente es súper gratificante, como decían ustedes, que se hayan sumado nuevos equipos, con muchas de esas jugadoras de podido jugar y nada, siempre está bueno que seamos más y que el básquet femenino siga creciendo, tanto en primera como en inferiores. El récord de nueve equipos me parece que da una clara muestra, o da una muestra por lo menos, de lo que es la realidad que vivimos hoy como sociedad, con el movimiento de las mujeres que va creciendo y que va avanzando día a día, que tanto hemos intentado apoyar y celebramos lógicamente, y que siempre tratamos de estar, Ale, y tratar de que no solo sea el masculino, en el pasado programa hablamos bastante con el banano estoiano, hombre importante dentro de la dirigencia de gimnasia, entiendo que ahora al femenino le queda seguir dándose esos pasos y afirmándose completamente. Sí, nosotros lo hemos acompañado desde que se empezó a organizar en la PB, gracias a Fernando Brueli, no voy a ponerme, no voy a decir que fui yo, no lo voy a aceptar, así que, pero bien, ha crecido mucho, no es la primera vez que se juegan cuartos de final igual, hace varios años se venía jugando, este año solamente por la apertura que eran siete, no se jugó, pero años anteriores sí, así que se ha visto un crecimiento, dos instituciones importantes dentro del básquet de la ciudad, así que habrá que ver cómo sigue para el año que viene. ¿Cómo fue para Plantense esta fase regular? Porque quizá tenían poco margen de error en sus aspiraciones, creo yo, de ser el uno o el dos, terminan siendo el dos por detrás del círculo penitenciario, pero había poquito margen y equipos que iban a ser más desafiantes que el torneo pasado. Sí, verdaderamente, uno sabía que sumándose nuevas jugadoras que conocíamos y nuevos equipos que estaban entrenando bien, nada, iba a ser desafiante, íbamos a tener que sacarlo mejor y bueno, nada, fuimos creciendo de menor a mayor y creo que, bueno, nada, terminamos en un segundo puesto después de un domingo en el que verdaderamente nos sentimos bien en la cancha. Lo que va a ser llamado Reconquista. Sí, y volvimos a lograr ese funcionamiento que por ahí habíamos tenido en algunos partidos en la apertura. El número uno de la fase regular fue círculo penitenciario que después de, corrijanme si me equivoco, por lo menos dos años y medio perdió un invicto casi histórico dentro de la ciudad. Un año y medio. Un año y medio. Muchísimo tiempo de invicto. La última vez que había perdido había sido la final del clausura, de la superfinal, perdón, contra la U, exactamente, en 2017. 2017, muchísimo tiempo. Y el primer título del universitario. Siempre aclarando, siempre aclarando que se tornó local, jugó provincial y perdió creo que seis partidos en total. Sí, pero estuvo a punto de clasificar a... Sí, estuvo muy cerca en los dos tornantes. Exacto. Solemos ir a los partidos del básquet femenino, solemos vivirlo y también sabemos que se está desarrollando ya desde el 23 de junio, 23 de julio, el proceso de selección, en julio me parece, ¿no? Sí, en julio, el proceso de la preselección de La Plata. Vuelve a dar el presente de La Plata en lo que será una posible competencia provincial, primero pasando por el zonal y eso es otra cosa de que hay que festejar después también de lo que fue toda la movida de las pibas queremos selección. Exactamente, y además que venimos de un pasado, el último zonal que se jugó, lo perdieron con Esteban Echeverría, pero después, algún año antes, vinieron de un subcampeonato en un provincial de Mar del Plata, tal que fue Fernando Alegre, que fue el año 2015, 2016, si no me falla la memoria. Y quedaron terceras. Segundas. Segundas. Segunda de tres equipos. La sele hacía el tapón del... No, estéramos, por favor. Gracias. Seguimos. Seguimos con el segundo puesto de la selección. La selección de La Plata, que después, el año pasado no presentó el equipo, si no estoy errado. No, no presento nada. Y ahora, con la presencia de jugadoras de Liga Metro y de otras ligas cercanas, la verdad que se está un poquitito esperanzada, de esperanzados y esperanzadas, para que puedan llegar a jugar en un provincial. ¿Cómo se preparan para el zonal contra Echeverría? La verdad es que, nada, en estos días se están definiendo si vamos a jugar el zonal contra Echeverría y partido de la costa. En un principio, supuestamente, Echeverría iba a ser el organizador, por lo cual íbamos a clasificar directamente. Luego apareció el partido de la costa y también iba a presentar un equipo. Así que definiríamos el zonal con ellos. Y luego, desde la federación, plantearon que para ser sede del provincial debías ganar el zonal. Por lo cual, hasta lo que sabemos, hasta el último momento, digamos, tenemos que jugar un triangular. Qué raro, ¿no? Sí, fue raro. Mar del Plata, de hecho, bueno, nada, se eliminó también estos días con Ola Barría y con Necochea y, bueno, ya está clasificado. Estaríamos a la espera de saber si, por ejemplo, Bahía Blanca o Tres Arroyos, Punta Alta, pueden llegar a presentar un equipo. El norte de la provincia, Junín, tendría que presentarlo, entendiendo que tiene un equipo jugando torneo federal, ¿no? Me parece que sería lo más lógico. Sí, sin duda. Además, Junín en este momento tiene equipos de Pergamino, de Chacabuco, de Chivilcoy, así que se supone que tendría que armar un seleccionado. ¿Te llamaron para jugar para Junín? No. ¿Tos de Chacabuco? Soy de Chacabuco. O sea, que podrías integrar como nacida el equipo de... Sí, podría, podría. Siempre era de La Plata. Sí, siempre jugué para La Plata. ¿Es la tercera selección que ibas a jugar? Sí, es la tercera. ¿Y qué tal? La verdad que, nada, estoy contenta. Siempre que puedo me sumé a todos los procesos. El primero que se hizo, creo que fue en 2016, el año pasado. Fue lo único que no hubo. Bueno, nada, me tocó quedarme afuera en 2016 porque, nada, por una lesión en un partido amistoso. Así que, nada, como que siempre me quedo a ser pendiente. El 2017 lo tomé como una revancha. Estuvo bueno que haya sido de local y que podamos jugar acá con un buen marco de público, digamos, con que las nenas vayan a vernos. Que eso para mí hace que crezca todo el tiempo el básquet, femenino sobre todo. Y, bueno, nada, y ahora este año que, nada, nuevo, equipos nuevos, compañeras nuevas. Nos tocó comenzar a entrenar también con inferiores. Se sumaron las U19 que fueron llamadas por los entrenadores para formar parte del proceso de la preselección. Bueno, así que, bueno, nada, contenta como siempre. Un buen desafío. Una de las cosas que siempre hablamos en todos los procesos de selecciones, sobre todo el masculino, que es el más cotidiano y algo que ya está sumamente naturalizado, es que muchas veces suele ocurrir que hay muchos jugadores del mismo equipo o de dos o tres equipos. No sé, se me ocurre una selección de U17 con tres de Atenas, tres de gimnasia, tres de unión y el resto, cuatro pibes de uno en cada club. Pasa algo similar dentro del básquet femenino, como es una gran base de círculos penitenciarios de platense y un par de chicas más que acompañan, alguna de juventud, alguna más que están jugando Liga Metropolitana. Yo creo que es un poco más lógico igual. Al haber menos equipos y la marcada tendencia entre penitenciario y plantense me parece que es más lógico, entendiendo siempre que las mejores están en esos dos equipos, por lo menos ocho o nueve de las mejores están ahí. Pero a futuro se puede pensar con esto de la ampliación del número de equipos y todo eso en la Liga, que el nivel de competitividad va a ser mucho más grande. Yo creo que esto a lo largo del tiempo se puede llegar a romper como esta hegemonía de estos equipos que están teniendo hoy en las elecciones de La Plata. Y se está viendo un poco en la fase regular del torneo femenino, viendo la tabla de posiciones, círculo penitenciario 7-1, Platense, Juventud y Gimnasia 6-2. Tres récords muy parejitos, terminaron igualados, Platense quedó arriba por diferencia, por resultados entre ambos y Reconquista quedó en el quinto puesto. Con 5-3, exactamente. Sí, sí, fue muy parejo este año y la selección muestra, o por lo menos los nombres de la preselección muestran, de que quizá voy a decir algo que no está del todo bien o que a mi amigo Maxi Mérida no le pueda llegar a gustar mucho, pero como que quedó un poco olvidado el resto de los equipos. Yo no sé si tiene que ver con que quedó olvidado el resto de los equipos, sino que tal vez comenzamos, nada, por suerte, bueno a mi me gusta hacer las cosas con tiempo, es una opinión personal, con mucho tiempo el proceso de preselección, como para nada, conocernos, ir creciendo, encontrar el juego, la dinámica de equipo, la química. Entonces, como que todavía estos equipos no se habían sumado al torneo, y por ahí nada, no me cabe ninguna duda de que hay un montón de mis compañeros de los otros equipos que podrían estar integrando el seleccionado, pero bueno, nada, simplemente no participaban del torneo, y creo que tal vez tiene que ver con una cuestión de ese tipo. O ocurre a Eliana Sely, como primer nombre que diría posible por tamaño, por presencia y por el torneo que ha hecho. Por experiencia también, exactamente. Sí, Eliana Sely y alguna de las chicas de gimnasia también, pero bueno, sí, es lo que también decimos, el proceso empezó el 23 de julio, todavía no se sabía que Reconquista y Gimnasia iban a ser parte de la competencia, son decisiones que me parece que son respetables desde el hecho de intentar formar un grupo, de crear un equipo y de aceitar la química, ¿no? Sí, creo que tal vez tiene que ver con eso, pero por eso, o sea, depende del entrenador obviamente. ¿Hubo algún proceso de cortes durante los entrenamientos o siempre fueron las mismas 12, 13, 14, 15, 16 horas? No, somos un grupo de 19 o 20 participantes, incluidas, como les decía, la SU-19 y nada, por el momento todas sabemos que es una preselección y que en algún momento sí se generará un corte, pero nada, por el momento no ha cortado. La primera semana de agosto confirmaron Reconquista y Gimnasia, como para tener un parámetro y saber más o menos cuándo habían arrancado y cómo es ahora. Bien. ¿Qué expectativas te genera de estos play-offs que arrancan? Yo siempre les digo a mi equipo que es una etapa linda para jugar, que es una etapa en la que hay que disfrutar y que me gusta ganar, que quiero ir por todo, como siempre, que para eso nos esforzamos tanto y llegamos hasta acá, que es el momento más lindo de jugar del torneo y que no hay que quedarlo mejor y hacer lo que venimos entrenando hace tanto tiempo. ¿Cómo podés definir las otras llaves del play-off? Por ejemplo, las que no les tocara jugar a ustedes. ¿En qué nivel están? ¿En qué competitividad pueden estar de cara a un futuro de choque? Las repasamos antes. Penitenciario Unidos del Dique, Platense Deportivo La Plata, que va a ser el que estabas integrando vos, Maru, Juventud Chacarita Platense y Gimnasia Reconquista. Lino Cruz, el último. Muy interesante, entre el cuarto y linto. Bueno, nada, por ubicación, digamos, del torneo, sin desmerecer a nadie, siempre como que los favoritos son el 1, 2, 3 y 4, lo cual no quiere decir que, como decía él, el último choque, el del 4 y el 5, va a ser interesante, porque son dos equipos que, bueno, terminamos en un triple empate y por diferencia de goles definimos los puestos, excepto, bueno, Reconquista, que había quedado en quinto lugar, y me parece que va a ser un partido, un choque interesante. Ese me parece el de mayor calidad, por ahí, por ser cuarto y quinto. ¿Le abro la puerta a una posible sorpresa de Chacarita sobre Juventud? Puede ser. No sé si en orden de sorpresa sería la... La segunda, pero me parece que es una de las series que puede llegar a estirarse a un tercer partido. Chacarita es una localidad fuerte, difícil, además, y Juventud... Y Juventud bajó su nivel de lo que habían sido los partidos cuando le sacó el invento. Les dije que pongan el teléfono en silencio y fui yo el que estuvo en el sonido. Muy mal. Es cuando Juventud le sacó el invicto a Penitenciario, bajado el nivel de ese momento. Completamente, Juventud que de hecho le ganó a los dos equipos arriba. Le ganó al Círculo Penitenciario y a Platense, termina perdiendo con Gimnasia, con Reconquista, y bueno, este triple empate termina decidiéndolo. Ya me parece que en lo que es la serie de Círculo Penitenciario Unido del Dique y Platense con Deportivo La Plata, hay grandísimas posibilidades de que se terminen 2-0, ¿no? Puede ser, sí. No querés decir nada por las dudas. Acá mucha gente ha pasado con la palabra de campeón prohibida, con muchas palabras imposibles de decir. Así que si uno no quiera decir que pueden ganar 2-0, no nos sorprendería. Convengamos que es una característica de la ciudad de La Plata hacer esas cosas. Completamente. No decir... ¿Podemos rescatar uno en todos los programas? ¿Sí? Sí, sí, seguro. Seguro, seguro. Que no decir por miedo a... No, no, más que nada para mí es por una cuestión de respeto, de decir, bueno, para mí los partidos siempre hay que jugarlo, nunca hay que subestimar al rival y tiene que ver con eso en lo personal. La famosa costumbre. Sí. Cábala. 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 No, no, para mí no es una cábala. Tiene que ver con que uno es favorito y el otro, bueno, nada. Sí, y también planteándolo desde el lado periodístico que nos toca, para analizar el hecho de decir, bueno, ¿cuántos partidos ganó Deportivo de La Plata? Dos. ¿Cuántos ganó Platense? Seis sobre ocho. Claramente hay un cierto favoritismo y si repasamos lo que fue el partido entre sí, Deportivo de La Plata le hizo tan solo 26 puntos a ustedes en un 49-26, o sea que tampoco estamos tan lejos de decir que lo lógico sería un 2-0 de Platense. Y para hablar del torneo femenino así, con la inclusión de gimnasia en este torneo, hubo un equipo que pagó claramente los platos rotos y se vio reflejado en la tabla de posiciones y en su resultado, estamos hablando del centro de fomento de los hornos, que hubo partidos que no llegaban a meter 10 puntos. Tuvo un promedio de 13 puntos, coma 8 por partido. Y también hay muchas jugadoras juveniles, se les fue medio equipo a gimnasia, la verdad que fue, lo uso una frase de Pichy Cerizola en uno de los programas anteriores, hay equipos que tienen que pagar los platos rotos en todos los casos y en este caso fue fomento. Lamentablemente para el equipo de los hornos que hacía muchos años que venía trabajando dentro del femenino, que había armado una estructura interesante, había sido tercero en el Final Four del torneo apertura, cuarto en la clasificación previa, terminar viéndolo así, con el cambio de entrenador en el medio y con el cambio casi de la plantilla completa. La verdad es que desde mi lado por lo menos me da un poco de angustia ver esa realidad, más allá de poder conocer a alguien desde ahí adentro. No está bueno que un equipo que haya sido tercero o cuarto haya sido desmantelado de la manera legal, o sea, estábamos hablando de la legalidad, pero lamentablemente haya sido desmantelado por un club de renombre y del centro de la ciudad. Es una lástima que no se haya podido evitar eso para que el campeonato quizá podría haber sido hasta mucho más competitivo con un centro de fomento de los hornos peleando en la parte, no sé, por ejemplo, del quinto o sexto puesto. Sí, la verdad que sí, y sobre todo que sea un club de barrio, ¿no? Que le haya costado tanto tiempo formar el plantel, que se lo vea tan abajo realmente. No sé si molesta, pero duele y mucho. Viste que había que editar mucho hoy, ¿no? Sí. Las caras que está poniendo el productor. Nuestros detrás de cámaras son divertidos. Nuestros detrás de cámaras son divertidos. No metemos a fin de año alguna que otra cosita divertida para que salgan de nosotros. Pero me gustaría decir que a partir del noveno programa vamos a poner una cámara allá atrás para filmarlo ahí. Listo. Ahí está. Ahí va, va a ser la inversión de la caja, rompemos el chanchito. Rompemos el chanchito, solamente para eso. ¿Cómo la digo Cam? Sí. Algo así. Siempre digo que cuando la gente dice que somos poco serios, que es verdad, pero cuando trabajamos, trabajamos en serio. Es aburrido ser serios. Y sí, pueden ver lo que fue el detrás de escena del recordadísimo Discusión Diagonal, programa emitido en el 2016, que tiene muchísimo, muchísimo de nuestra identidad pura de... Pero si arrancamos mostrando a Diego con una camisa y una malla, ya a partir de ahí ya te das cuenta de lo que es el siguiente video. Una verdad, grande a Diego Mayor de Dios. Sí, que lo tenemos allá, allá lejos. Maru, vuelvo a la selección y esta incertidumbre de lo que ha sido para ustedes no saber si van al provincial, si tienen que jugar el zonal. ¿Cambió algo en la preparación ustedes siempre con el foco puesto en que cada partido que les toque jugar, o el primer partido que les toque jugar, sea de la mejor manera? No, la verdad es que en líneas generales creo que seguimos entrenando igual, tratamos de aprovechar al máximo los encuentros que tenemos, que en general son los sábados, porque cada uno entrena con su club, además tenemos el compromiso de trabajo o estudio. Las chicas que vienen de lejos para entrenar. Así que nada, creo que siempre pusimos el foco en que al que haya que cruzarse hay que ganarle para poder jugar un provincial, que estaría buenísimo. Y nada, el compromiso de dejar a la Ciudad de La Plata en representándolo en básquet femenino, de la mejor manera. ¿Cómo habías visto la inclusión de jugadoras que están en Liga Metro o en otras ligas de otras ciudades? Y la inclusión también de jugadoras un 19 en el proceso de selección ahora de mayores. Esto nos había pasado ya en 2016, que muchas de nosotras jugábamos Metro, otras no, entonces nos llamaron para venir a jugar a La Plata, pasó mucho con muchas compañeras de Estrella de Berizo, que formamos parte de esa selección y la verdad que siempre enriquece, porque es otra competencia, es otro roce. Empezás a jugar con otro tipo de jugadoras que te marcan un poco más duro. Nada, siempre tratando de mejorar, yo siempre lo veo con esa perspectiva. Y a lo largo de este proceso, ¿dónde podés caracterizar vos los puntos fuertes que podés llegar a tener esta selección? La verdad es que esta selección, como les digo, fue creciendo de menor a mayor, nos fuimos conociendo y buscando una buena química en este equipo. Las bases estuvieron muy claras, digamos, los conceptos. Creo que somos comprometidas, que somos ordenadas o que a eso se aspira y se hace mucho hincapié. Y nada, nos divertimos mucho. Eso está bueno, siempre afuera de lo que es el entrenamiento, cuando podemos, siempre nos divertimos, charlamos, nos reímos, así que eso está bueno. Quiero un buen ambiente para lo que es la competencia. ¿Sueñas con el campeonato provincial? Yo siempre quiero ganar todo. Es una realidad. Siempre que uno crea, no sé, siendo jugadora, que uno aspira a formar parte de cualquier proceso, toma el desafío, quiere dar lo mejor, quiere dejar el básquet femenino en lo más alto, que nos conozcan, que sepan que en La Plata jugamos las mujeres al básquet y nada, que integren esta selección, ya te digo, lo que decíamos de la SU-19, después de que hayan pedido que haya una selección para las pibas, me parece que hoy estemos hablando acá de eso, es algo que hemos ganado y que estaría bueno que quede claro que siempre tiene que estar en la agenda de la asociación, de la misma manera que tenemos el básquet masculino y tiene sus selecciones. Sí, hablando de la agenda de la asociación y de Abonar al Aro, sepan que siempre la información del básquet femenino va a estar actualizada minuto a minuto, no así como en la página oficial de la asociación platense de básquetbol, que sigue mostrando la tabla de posiciones del torneo de apertura, sería muy bueno que el equipo de prensa o el departamento de competencias actualice lo que es la tabla de posiciones. Lo mismo en menores porque hemos sumado las tablas de infantiles y juveniles. Exactamente, así que lo nuestro es nuestro trabajo y así lo elegimos, el medio oficial tendría que estar informando y no es lo que está haciendo con por lo menos el torneo clausura del básquet femenino, así que esperemos que nuestros colegas del departamento de prensa de la asociación platense de básquetbol pueda por lo menos poner al día una fase regular que ya ha finalizado. Sin duda, esperemos que se haga a la variedad. Si no, como siempre toda la información en diagonalalaru.com.ar En diagonal platense. Exactamente, no por nada tenemos el eslogan y no por nada estamos siempre en todas las canchas y siempre tratando de ofrecerles un poquito más a ustedes que son los responsables de que diagonalalaru hoy sea lo que hemos podido llegar a ser, ¿no? Sin duda. Bien muchachos, terminamos. Y muchachos, perdón. La costumbre de que siempre haya hombres entre nosotros. Hemos finalizado la parte, la mesa periodística. Nos queda ahora, Maru, te quedas un ratito más con nosotros para hablar ya en el mano a mano en la entrevista, en el bloque de entrevista. La mesa periodística la hemos cerrado, hemos hablado de todos los temas. Quizás creo que nos quedó un poquitito más hablar de lo que puede ser el provincial pero hoy estamos en una inestabilidad de información considerable así que quizá tengamos un segundo encuentro con alguna representante de la Selección de La Plata para charlar de lo que fue o lo que será el sonar o provincial. Vamos a intentar en estos días dilucidar eso porque aprovechando a ver qué se puede conseguir. Sería bueno que la prensa de la provincia de Buenos Aires, liderada por el señor Malky, nos dé información. Bueno, ¿no? Llevo menos de una semana, vamos a ver a poquito. Pero ya te lo vamos a ver. Nosotros también queremos saber, ¿vale? Claro, sí. Es que así no es fácil trabajar. Por eso ahora fuera de cámara voy a intentar preguntar. Porque la verdad que no me quedó claro y no está bueno. Francisco Mecina, el placer de siempre. Un verdadero placer, la verdad. Lino, muchas gracias. Difícil el programa de hoy, pero estuvo muy bueno. Fue difícil, al contrario. Difícil de llevar. Difícil que estés sin reírte para vos. Fue muy difícil. Fue la experiencia que fue el más divertido de todos. Ya se viste la serie. Por escándalo. Malky, muchísimas gracias. El gusto es tuyo. La invitada ha sido Marina Subillaga del Platense. Su gusto siempre es mío, Maru. Muchísimas gracias. Seguimos el rato ahora con la entrevista. Vale, gracias. Y a ustedes, obviamente, por haber estado del otro lado, por sintonizarnos, por escucharnos, por vernos, por lo que sea, muchísimas gracias. No se olviden que estamos en Patreon. No se olviden que nos pueden seguir, que se pueden suscribir, para que la voz del básquet platense se siga escuchando cada vez más fuerte. Seguimos en un ratito nada más, en unos días, depende cuándo lo vean, cuándo lo escuchen, con el bloque de entrevista con Marina Subillaga. Chau. Chau.